Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos una vez más al canal donde siempre puedes encontrar la mejor información sobre las noticias más importantes del día. La crisis humanitaria en Venezuela es cada vez más alarmante. Y así lo ratificó un análisis realizado por el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. Uno de cada tres venezolanos sufre inseguridad alimentaria y necesita asistencia. El estudio divulgado en las últimas horas fue realizado entre julio y septiembre del 2019 con el objetivo de estimar las necesidades y vulnerabilidades de los hogares de Venezuela. La evaluación está basada en el análisis de datos primarios recolectados a nivel de hogar y nivel comunitario y los resultados son escandalosos. De inmediato conocerás todos los detalles sobre esta y otras noticias de interés sobre Venezuela. Así que la invitación es para que no te muevas de tu lugar y te enteres de las interesantes noticias que te contaremos en el día de hoy. Por supuesto, no olvides apoyar nuestro trabajo compartiendo este video. Luego del resultado de este informe, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que uno de cada tres venezolanos sufre inseguridad alimentaria y necesita asistencia. Miguel Pizarra, representante de Juan Guaidó ante el organismo, sostuvo que el informe del Programa Mundial de Alimentos evidencia la gravedad de la crisis que vive el país e instó a la comunidad internacional a sumarse a todas las iniciativas y actores humanitarios para paliar esta situación. Hoy en día, 11 estados presentan índices superiores a la prevalencia nacional de inseguridad alimentaria severa. Los índices más altos se encuentran en Delta Macuro con el 21%, Amazonas con el 15%, Falcón con un 13%, Zulia 11% y Bolívar con un 11%. Entre los estados que presentaron los índices más bajos también se destacan Lara con un 18%, Cogedes con 19% y Mérida con 23%. Allí se estima que aproximadamente uno de cada cinco personas está en inseguridad alimentaria. El informe aclara, no obstante, que al momento de la encuesta, muchas de las familias todavía podían cubrir sus necesidades alimentarias, pero al gran costo de sacrificar sus bienes y arriesgar sus medios de vida. El 74% de las familias ha utilizado estrategias de sobrevivencia relacionadas al consumo de alimentos, reduciendo la variedad y la calidad de la comida. El 60% de los hogares reportó haber reducido el tamaño de la porción de sus comidas. Tres de cada cuatro familias encuestadas habían aplicado al menos una estrategia de sobrevivencia relacionada a medios de vida, y en promedio, las familias habían utilizado cuatro estrategias en los 30 días antes de la encuesta. Para sobrevivir, el 33% de los hogares ha aceptado trabajar a cambio de comida, y el 20% ha vendido bienes familiares para cubrir necesidades básicas. Seis de cada diez familias han gastado sus ahorros en comida. Asimismo, la falta de diversidad en la dieta indica una enquesta nutricional inadecuada. Los encuestados revelaron además que el acceso a la comida es difícil debido a que los precios son demasiado altos en comparación con los ingresos de los hogares. Al respecto, el informe de la Organización de las Naciones Unidas sostiene que la hiperinflación ha afectado la habilidad de las familias para adquirir comida y otras necesidades básicas. El 59% de los hogares no tienen suficiente para comprar comida, y el 65% no es capaz de comprar artículos esenciales de higiene, ropa y calzado. El gobierno interino de Juan Guaidó, a través de su comisionado ante la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, emitió un comunicado sobre este informe. En este estudio se evidencia que el 17% de los hogares venezolanos tiene un consumo inadecuado de alimentos, elevando la cifra a 7 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria moderada y 2.3 millones que sufren inseguridad alimentaria severa. Así lo apuntó Pizarro, quien agregó que según el Programa Mundial de Alimentos, al menos el 58% de los venezolanos no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias. Y, hablando de necesidades alimentarias, les contamos que el ex embajador de Venezuela en Colombia, Calderón Berti, habló de la situación en la que se encuentran los militares venezolanos que desertaron hace un año. El ex embajador de Venezuela en Colombia indicó que los militares que desertaron fueron incorporados al mercado laboral en siete ciudades colombianas. La ayuda humanitaria que se pretendía ingresar el 23 de febrero de 2019 al país desde Colombia fue distribuida en albergues, comedores y hospitales donde se atendían a migrantes venezolanos, así lo afirmó a El Nacional, Humberto Calderón Berti, ex embajador de Venezuela ante Colombia. El ex diplomático venezolano aclaró que no participó en la organización del ingreso de esta asistencia, sino hasta su distribución. No supe a cabalidad qué fue lo que se había planteado a los gobiernos amigos de Colombia, Chile y Paraguay, cuyos presidentes asistieron al evento, ni al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo. Luego que el régimen de Nicolás Maduro prohibió su entrada hace un año, con la colocación de contenedores que aún permanecen en los pasos fronterizos y la actuación de los cuerpos de seguridad y grupos colectivos armados, los alimentos fueron almacenados por un tiempo. Calderón Berti desmintió que todos los alimentos y medicamentos con los que prescindían aliviar la situación de ciudadanos en pobreza extrema y enfermedades crónicas se descompusieron en los galpones. Una pequeñísima cantidad quizás se dañó por el calor en los galpones, pero fue muy poco, una cantidad insignificante, subrayó, y afirmó que la ayuda perecedera fue manejada adecuadamente con la colaboración de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales colombiano. La embajada manejó la parte final del operativo luego de que el gobierno de Colombia y la USAID insistieran en que había que darle punto y final al tema, manifestó. Y es así como estos insumos fueron distribuidos en varias ciudades de Colombia donde se atiende a migrantes venezolanos. La comida tuvo distintos destinos. Se logró que pudiera utilizarse en los albergues y los comedores de Cúcuta, también en los sitios de paso en la ruta entre Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá, señaló. Las medicinas también empezaron a utilizarse en los hospitales de Cúcuta y en los sitios que se atienden a los migrantes venezolanos. Era una cantidad importante, pero no gigantesca tampoco. Una vez que concluyó la parte del reparto, no se recibieron más medicinas ni más alimentos, agregó. Y en cuanto al concierto denominado Venezuela I-Glide, y con el cual se logró recolectar cerca de 2.5 millones de dólares, resaltó que los recursos los manejó la organización del evento. El principal organizador fue el multimillonario británico Richard Branson. Nunca se le entregó ese dinero a nadie. Lo manejaba gente vinculada con él. Unas fundaciones vinculadas con él, con Branson. No conozco el destino que se le dio, lo que sí es que nunca se le entregó al gobierno de Juan Guaidó, ni a sus colaboradores, ni a la embajada. Y en lo que va de crisis, 1.400 militares con su familia han cruzado la frontera colombo-venezolana luego del intento fallido del ingreso de la ayuda humanitaria. De estos, solo 150 fueron atendidos por personas designadas por el presidente interino Juan Guaidó, así lo indicó Calderón Berti. El resto recibió apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y del gobierno de Colombia. El grupo minoritario fue el que se vio afectado con el famoso cucutazo denunciado por el medio Pan & Spot en junio de 2019. En esa oportunidad se habló de la malversación de fondos de ayuda destinada a la atención de los militares. Los involucrados fueron Kevin Rojas y Rosana Barrera Castillo, ambos militantes de voluntad popular. Barrera, además, es cuñada del diputado Sergio Vergara, designado en agosto coordinador del Comité de Estrategia del Gobierno Interino. Sobre estas personas, Calderón Berti realizó una investigación que determinó que efectivamente había manejo no transparente con parte de los recursos recibidos. Este hecho se denunció ante la Fiscalía de Colombia, sin embargo, hasta el momento la institución no ha presentado un informe. No sé en qué estatus se encuentra porque yo soy muy respetuoso con eso. Yo hice la denuncia formal ante la Fiscalía y ellos quedaron en hacer la investigación, mencionó Calderón Berti. Luego de un acuerdo con el gobierno de Colombia y para evitar problemas con el crimen de los venezolanos, se estableció un programa para distribuir a los militares en siete ciudades de Colombia. Luego de varios meses de recibir hospedaje y comida para ellos y sus familiares en Cúcuta, ellos nunca han estado abandonados, insistió. Entre las ciudades a las que fueron trasladados se encuentra Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bogotá. Se les dio ayuda de transporte, de vivienda y alimentación durante unos meses, mientras ellos se insertaban en el mercado laboral colombiano. Ya en Cúcuta formalmente no debería haber militares venezolanos, enfatizó. Y con estas interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy. La invitación es para que te enteres de las mejores noticias sobre lo que acontece en Venezuela y por ello puedes ver algunos de los videos que tenemos preparado para ti. Gracias por el apoyo diario y esperamos seguir contando con él para llevarte las mejores noticias sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. 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 Chao.